Rayaz ha hecho del lunes de resurrección por el resultado conseguido en la primera fecha de la Champions Cup W frente a Tigres. Toluca fue el equipo que pagó los platos rotos que hizo el conjunto regiomontano en su visita y digamos que ha tirado de la tierra prometida de lo que ha sido la madre patria, por así denominarlo. Olé tía porque Lucía García se ha estrenado en casa con una actuación sobresaliente. Tres goles producidos, un tanto y dos asistencias, una de ellas a Diana García, la otra a Germain Suposengue y maravillando a su afición, no solamente reitero por la asistencia o el gol hecho en sí, sino porque mostró todo su repertorio a Amelia Valverde y por supuesto a los poco más de 4 mil aficionados que se dieron cita en el estado de BBVA. Desmarques de ruptura, toques a velocidad, teniendo la pelota pegada y después arrancando de cero a cien. A partir de ahí, de lo que hizo Lucía, el equipo fluyó porque Amelia Valverde le movió. Cambió del 4-4-2 que habían puesto en una cuestión en el clásico a un 4-3-3, algo más normal en lo que ha venido presentando la costarricense en su estadía en Monterrey. Selly Calce clavada como medio centro, una mediocampista que le puede dar un mayor seguridad en esos segundos balones que tanto le costaron contra Tigres y a partir de ahí también soltar a Nicole Pérez y a Diana García. Elementos que si bien pueden dominar desde la base con balón, sin balón la verdad es que sufren mucho. Selly Calce a partir de ahí fue un ancla, una tejedora de primeros pases y Diana García se soltó. Un doblete facilitando su faceta como llegadora, esa que había explotado un tanto con Eva Espejo. Nicole Pérez tiene otro gol. Y a partir de ahí también Amelia Valverde le da rodaje a elementos que no habían tenido tantos minutos. Tigres de Sopocengue, Juana Plata e incluso Sofía Martínez, la canterana. Dato especial y celebración para Samantha Cimental llega a 100 partidos como Rayada, pero reitero, en la cuestión futbolística Rayada se empieza a mostrar cosas diferentes, lo dijo Amelia. Vamos a mover y a tomar decisiones fuertes si es necesario. Y en la cuestión anímica un reencuentro con su afición y una especie también de reconciliación con el aire nuevo que te puede dar el fichaje bomba Lucía García. Marcela Restrepo desde la tribuna viendo lo que será su nueva posición, su nuevo equipo y por supuesto a sus nuevas compañeras. Todo ante la mirada de los españoles Sergio Canales y Oliver Torres. Rayadas triunfó, va a la casa del liderato general y poco a poco reencontrándose consigo mismas. Eso que terminó un porpedante Tigre Femenil hoy estuvo en el estadio BBVA. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!